Entre 3 en familia Vámonos con esta información muy positiva y es que COPADP estará patrocinando nueva vez como así acordó el seminario de comunicación que organiza, el segundo seminario de comunicación que organiza APRATELMEPE. El COPADP y APRATELMEPE es para informarle a los comunicadores que COPADP, por decisión unánima de su consejo de administración, decidió brindar el apoyo y el apadernamiento al segundo seminario de los comunicadores de Nueva provincia. Entonces queríamos hacer de conocimiento que está buena nueva porque entendemos que con esto vamos a lograr los objetivos de nuestra institución. En esta ocasión con la APRATELMEPE y bueno pues sea coordinado por la institución, está orientado a toda la clase de la comunicación. Ya tuvimos una primera entrega el pasado año 2015 por la primera versión, como bien recordaremos y decíamos con anterioridad que con esto no solamente se beneficia la membresía de la APRATELMEPE que ronda por los cuarenta y tanto de miembros, sino que el año pasado tuvimos una... Y así es que estas instituciones cooperativas pues cumplen con parte de su rol social, sobre todo el tema educativo. Felicidades a COPADP y APRATELMEPE. E entrecres en familia.